Si el gobierno captura al órgano electoral, como ya lo ha hecho con otras instituciones autónomas, México retrocederá tres décadas. Soy Fernando Belabuzarán. El Instituto Nacional Electoral es resultado de la lucha de generaciones por la democracia y resulta perturbador que quien hoy es presidente gracias a ese y otros avances, pretenda someterlo a sus intereses. La transición democrática iniciada a fines del siglo pasado, con sus fallas y limitaciones, mejoró significativamente los procesos electorales. Sin duda quedan pendientes y en ocasiones la autoridad pudo hacer más, pero el riesgo que se cierne sobre el país es el retroceso autoritario. Andrés Manuel López Obrador, una vez que llegó al techo subiendo por los peldaños de la institucionalidad democrática, quiere tirar la escalera para que nadie pueda hacer lo mismo. Para muestra, el manejo clientelar de los programas sociales que otorgan en su nombre los llamados servidores de la nación, en total opacidad, sin controles ni reglas de operación. En los nombramientos ya no hay cuotas, ahora imponen apuros cuates, muchos de ellos sin conocimientos porque el mandatario asegura que solo requieren 10% de capacidad. Y como la coalición gobernante, que obtuvo el 43% de la votación para diputados, se hizo de la mayoría calificada sobre representándose mediante treguiñuelas, es previsible que los cuatro consejeros por elegir resulten incondicionales del Ejecutivo y quieran darle manga ancha a la operación de elecciones de Estado. Eso explica la campaña promovida desde el poder contra Lorenzo Córdoba y el INE tras ratificar a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo, profesional que ha merecido el reconocimiento de todos los partidos, incluyendo Morena, pero que ahora lo descalifica porque le estorba su independencia. Con el plantón de reforma vimos que López Obrador no sabe perder, con el asedio al INE sabemos que tampoco sabe ganar. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.